¡Suscríbete! Carlos Salcedo Nace la pasada de Saquino, Quiñones viene sobre el centro La están bajando ahí, la tiene Salcedo La va a firmar con la zurda ¡Gol! ¡Gol de Salcedo! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Es uno de esos defensores que sabe identificar cuando tiene que soltarse hacia el frente Elías de primera para Santi Que recibe de espalda Salcedo Acaba ganando y después se viste Zinedine Zidane tirando una ruleta el central Rediente en corto de manera de eficiencia ¡Gol de Salcedo mete la cabeza! ¡Rifándose el físico, el titán! ¡Gol de Salcedo! ¡Gol de Salcedo! Una barrida ahí por parte del titán, Carlos Salcedo ¡Gol de Salcedo! 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 Aquí viene el titán Salcedo, la gente está vuelta loca en la tribuna Con el nerviosismo y la presión del juego El cambio, va por ella la pelota, la corretea André Pierguiña Gallara va a rescatar cerca del banderín de córner Le dan tiempo y espacio, va a sacar este centro, la pelota va pasada Salcedo la recentra, Charly la quiere de cabeza Una vez, dos veces, se queja de un contacto el árbitro Se hace como que no hay nada, porque me parece que no lo hay Por lo menos para marcar falta Y luego Tigres tiene nuevamente el balón Jugando para Davis, en centro, lo cortó providencial Carlos Salcedo Y cuando ya levantan la cara, cuando tratan bien al frente Hay cuatro, cinco, seis o siete o más esperando Un cruce de Salcedo Un cruce de Salcedo El balón todavía se juega por el otro lado Una buena barrida Lleguen papito Salcedo ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buen partido de este Carlos! A Monterrey, a través de aquel Ova Otra vez el balón directo a la resipone Con toda la fuerza Carlos el titán Salcedo Se quita uno, se quita otro Le va a pegar, le va a pegar Toca para Funefoy Y quedó largo en servicio A Barreiro que sale al frente El balón que lo tiene No tiene León, bien Navarro, bien Navarro Una barrida enérgica, pero limpia Por parte de Salcedo Ya controló Ahora mete centro ¡El cabezazo! ¡El Tigre! Trata de sacar el centro No lo consigue, pero el rebote sigue siendo de él Leo tiene imán con la pelota Sigue, Leo se apoya Tiene el tiro de atrás ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Salcedo! ¡Salcedo! ¡Salcedo! ¡Gol! ¡Gol! Luis Quiñones le está metiendo presión ¡Centro otra vez Carlos Salcedo! ¡Gol! ¡Gol! Con la presencia que tiene el Titán ¡Se fue de frente! ¡Chao! ¡Chao, Friki! ¡Gol! 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 Fabian tira centro ¡Arriba cabezazo! ¡Adentro! Salcedo! ¡Dine cabeza! ¡Gol! 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 Cuando pretendía ganar como capica y venga la pelota para el chuchillo, va ganar mi buen servicio, le trazaron el chuchillo. Sí, probablemente más concretos, si se trata de la presión en el sycaño, que en los bolsos de la carneta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!